ahí está vamos, suerte suerte, muy bien 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 No, 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 si vos la corres, vos le pegás. No, 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 si vos la corres, vos le pegás. No, no, si vos la corres, vos le pegás. No, no, si vos la corres, vos le pegás. No, no, si vos la corres, vos le pegás. No, no, si vos la corres, vos le pegás. No, no, si vos la corres, vos le pegás.